Los gatos llevan a cabo un sinfín de comportamientos cuando se relacionan con los humanos, como maullar, ronronear, frotarse con el rostro o amasar. No obstante, en este vídeo de Experto Animal explicaremos en detalle por qué los gatos amasan. ¡No te lo pierdas! Ah, y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de todas las novedades. ¿Cuándo empiezan a amasar los gatos? Los gatos empiezan a amasar justo después de nacer. Realizan esta conducta instintiva alrededor de los pezones de su progenitora para estimular la producción de calostro y posteriormente de leche materna. ¿Cómo lo hacen? Ejercen cierta presión a la vez que abren los dedos para extender sus garras, que son retráctiles, para después cerrar otra vez los dedos. Los gatitos cachorros seguirán amasando la zona ventral de la progenitora hasta que se produzca el destete de los gatitos, alrededor de las tres semanas de vida, un proceso gradual en el que la gata empezará a rechazar a los pequeños a la vez que estos se interesarán cada vez más por la ingesta de agua y el consumo de proteína animal. ¿Por qué los gatos amasan? 5 motivos. Existen múltiples teorías que pueden explicar por qué un gato amasa. Algunas de ellas son 1. Los gatos amasan cuando están contentos. Si bien amasar, ronronear o maullar se consideran conductas propias de las primeras etapas del felino, lo cierto es que los gatos las asocian de forma positiva, por ello siguen realizándolas cuando se sienten cómodos y felices, también en su etapa adulta. Amasar es una conducta que le resulta reconfortante, que sugiere además que el gato disfruta de un adecuado bienestar físico y emocional. 2. Los gatos amasan cuando tienen un vínculo emocional. ¿Y por qué los gatos amasan a las personas y no únicamente a otros gatos? Es importante señalar que los felinos debidamente socializados con las personas disfrutan de la compañía humana, por ello, cuando se encuentran en un contexto de relajación y comodidad con un individuo de su agrado, es muy probable que lleve a cabo la conducta de amasar como una forma de demostrar el afecto. También pueden hacerlo con perros y otros animales domésticos, cuando se ha producido una buena socialización. 3. Los gatos amasan para descansar mejor. Es posible que también hayas observado este comportamiento en otros contextos, cuando el felino está lejos de la compañía de otros animales y personas. Es probable que entonces te preguntes por qué los gatos amasan antes de acostarse. Una vez más, nos encontramos ante un comportamiento instintivo de la especie, que llevan a cabo generalmente las gatas embarazadas cuando preparan el nido para sus cachorros. También pueden realizarlo machos o hembras no gestantes cuando se encuentran en una superficie que no consideran del todo cómoda. Así pues, si has observado a tu gato amasando una manta o a ti mismo, debes saber que quiere sentirse más confortable en ese lugar concreto. 4. Los gatos amasan para estirarse. No es ningún secreto que los gatos adoran estirar todos y cada uno de los músculos de su cuerpo. Por ello, ya sea encima tuyo o de un sofá, el gato aprovechará para estirarse después de un agradable tiempo de descanso, amasando también como muestra de satisfacción. 5. Los gatos amasan para marcar con feromonas. Cada vez son más populares las feromonas sintéticas para apaciguar y generar bienestar en los gatos. Sin embargo, ¿sabías que los gatos emiten sus propias feromonas? Así es, estos animales secretan compuestos químicos a través de ciertas glándulas para comunicarse con otros individuos de su especie. Es muy probable que si tienes varios gatos, uno de ellos decida marcarte como parte de su territorio para que los demás sepan que eres de su propiedad. También puede reafirmarlo frotándose con las mejillas, el mentón, los labios o los bigotes. Ahora ya conoces el origen de esta conducta y 5 significados distintos. ¿Tu gato te amasa porque te quiere o para ponerse más cómodo? Déjanos tus comentarios y danos un like si este contenido te ha gustado y quieres más. ¡Hasta la próxima, expertos!